Este es el King Remix y tienes hasta la cuenta de tres para poner tu trasero en la pista Uno, dos, tres Y estoy con miedo de dejar a para ti Y tu pareja No le cambies No te muevas Y súbele Goza Esa voz que escuchas que viene desde adentro no es normal sentir Todo lo que yo siento es el amor que me ataca, que me invade todo el cuerpo Atrévete, no más, por el presentimiento de vivir y amar ¿Qué es eso lo que cuentan? Si sientes con un yo, derribaremos puertas Mírame, tal vez, si quieres tú lo intentas, ven aquí, no dudes, no dudes y te quedas Quisieras este momento perfecto, no, pero las cosas de pronto se van Sin hacer planes de frente te encuentro, yo quiero vivirlo total Tú y yo, privamos el momento Tú y yo, sin arrepentimientos Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero qué bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo, aquí, privamos el momento Tú y yo, sin arrepentimientos Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero qué bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo, ay, ay Mira que bien se ven tus manos en mi cuerpo Es una conjunción entre cóncavo y convexo No sé si tendrán nuestras almas sin reencuentro Pero para mí, yo estoy al cien por ciento De pronto quien iba a pensar enamorarse Pero así es el amor, se atraviesa en cualquier parte Después de una mirada, un corazón trechado Siempre llega lo mejor que se estará a tu lado Sí, quizá no es este momento Perfecto amor, pero las cosas de pronto se dan Sin hacer planes de frente Te encuentro, yo quiero vivirlo total Tú y yo, vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimientos Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero qué bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo, aquí, vivamos el momento Sin arrepentimientos Baila corazón, baila que te quiero Tú y yo, ay pero qué bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo Estarían ellos conmigo aquí Que te vienen a cantar aquí Estarían ellos conmigo aquí Que te vienen a cantar así Así tú y yo, así cerquita Tú y yo Así tú y yo, así cerquita Baila corazón Tú y yo Aquí, vivamos el momento Tú y yo, sin arrepentimientos Baila corazón Baila corazón Baila que te quiero Tú y yo, ay pero qué bueno Para que estemos los dos Para que estemos siempre, siempre Tú y yo